Buenos días, ¿cómo están esta mañana? Bienvenidas a otro té y devocional. Espero estén listas para compartir el té y para escuchar un corto devocional de la Palabra de Dios. Voy a dejar unos minutos para que se conecten y bueno, déjenme saber su nombre, de dónde están escuchándome. Yo aquí tengo mi té ya listo y bueno, las saludo desde mi casa en Houston, Texas. Espero estén teniendo un hermoso día. Hola Vianni, bienvenidas. Bienvenidas, muchas gracias por conectarse en vivo. En vivo siempre es mucho mejor, ¿verdad? Porque podemos interactuar y platicar. Y bueno, hoy estoy, no estoy, estoy tomando un té de esta marca. Me encanta este té. Esta marca se llama Pinky Up. Es una marca que se vende aquí en los Estados Unidos. También lo puedes hallar por Amazon. Y me encantó esta cajita. Era de los tiempos de Navidad. Y estoy tomando hoy té de jengibre. Ginger. Este se llama Gingerbread Cake. Pastel de jengibre. Bueno, este, hoy les voy a estar contando algo que tiene que ver con esto y no vamos a hablar de receta, ¿verdad? Este es mi medidor. Y bueno, voy a estar dándoles una ilustración con ese medidor. Espero puedan quedarse hasta el final o hasta que terminamos el live. Dice Yoli desde Acuachica, César, Colombia. Wow, ok. Gracias, gracias Yoli por decirnos. Soraya dice, bendiciones a todas. Gracias, Soraya. Usted bendiga. Bienvenidas, bienvenidas. Pero hoy vamos a estar hablando de un tema que Dios ponía en mi corazón. He estado leyendo. Me encantan estos lives. Los hago de lo que estoy como escuchando y leyendo así. ¿Cómo se dice en español? Currently. Es este, es nuevo, ¿verdad? Es de lo más reciente, reciente creo que es la palabra. Entonces, he estado leyendo un libro sobre las prioridades, sobre cómo cuidar nuestro, lo que hacemos cada día, ¿verdad? Y entonces, Dios ponía en mi corazón este tema del balance. ¿Cuántas a veces piensan, necesito más balance en mi vida? Y creo que es un tema que vamos a estar hablando de eso hasta que veamos al Señor, ¿verdad? Porque el balance es algo importante en la vida. Y el título de hoy le puse, el balance que da Dios. El balance que da Dios. Porque descubrí un verso que siempre lo he leído, pero lo vi bajo un lente muy diferente en cuanto al balance. Dice Lourdes, hola, bendiciones, buenos días, pastora Belinda. Gracias a Dios por este día y por ver su té y devocionar. Gracias, Lourdes, gracias. Gracias por estar aquí. Y entonces, bueno, a las que a lo mejor se conectan por primera vez, mi nombre es Belinda Aguiluz. Soy la fundadora del blog UnaVozParaDios.com y allí siempre invito a la mujer a ser guiada por la voz de Dios a través de su palabra. Me encanta entrar en la palabra, leer la palabra, compartir la palabra. Y mi deseo es que pueda ser alentada al escuchar este corto devocional. Y hoy, déjenme ver si puedo sacar mis gráficas. ¿Cómo le hago aquí? Aquí, aquí. Ahí estamos. El título de hoy es el balance que da Dios. Dice Hazel, Hazel Andara, hola, hola. Y Blanca Luz dice, hola, bendiciones para todas. Bendiciones, gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Hoy vamos a estar hablando de este tema que se llama el balance que da Dios. Y a veces se habla mucho del balance, ¿verdad? Pero yo, a la luz de este verso que vamos a leer hoy, vi que hay un balance que nos da Dios que es mucho mejor que cualquier balance que el mundo nos pueda dar. Y hoy vamos a estar en nuestro verso clave que es Mateo 11. Y vamos a leer varios versos. Vamos a leer Mateo 11, 28 al 30. Entonces, si tú tienes tu Biblia ahí, abre tu Biblia conmigo. Yo voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente porque me gusta cómo habla y que está un poquito más explicado. Pero vamos a estar aquí en este pasaje y este va a ser nuestro pasaje base para hablar sobre el balance que da Dios. Mateo 11, 28 al 30. Y dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Entonces, aquí nos habla la palabra de Dios sobre un yugo, sobre cargas, pero también nos habla sobre el descanso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este verso? Yo, por muchos años he leído ese verso. Es un verso muy, muy, muy común, que lo conocemos, que a lo mejor lo hemos escuchado de alguna predicación. Pero yo veía este verso a la luz del balance que Dios da. Y dice, Brenda, bonito día para todas. Gracias. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Entonces, hoy estamos hablando del balance que Dios da. Y lo vamos a ver a través de Mateo 11, 28 al 30. Hay varias cosas que yo quiero sacar o relucir de este corto pasaje. Y luego les voy a dar tres cosas, ¿verdad? Que se pueden llevar. Una de las cosas que yo veía aquí es que Jesús nos invita a venir a Él cuando estamos cansados, cuando estamos cansadas o cuando estamos cargadas. Entonces, es natural como seres humanos tener cansancio. Es natural decir, hoy fue un día cansado y necesito descansar. Apenas anoche estaba leyendo en este libro que les cuento sobre cómo Dios nos hizo con esta necesidad de dormir, ¿verdad? Tal vez pueda ser que podamos pasar todo un día sin comer, pero no podemos pasar muchos días sin dormir. Porque es una necesidad natural que Dios puso en nuestro corazón. Y la autora decía, ¿por qué Dios puso dormir, verdad? Si no tuviera que dormir, pudiéramos hacer tanto. Pero Dios creo que en su infinita sabiduría, sabía que como humanos no podemos seguir dando sin descansar. Y yo veía que aquí en este pasaje, Él nos dice que cuando venimos a Él, podemos venir cargadas, podemos venir cansadas. Pero cuando venimos a Él, podemos hallar el descanso que necesitamos. Dice Luz, de hecho, fue de los primeros versos que me aprendí. Ay, qué lindo, qué bonito. Los versos que nos aprendemos al principio son especiales, ¿verdad? Dice Fernanda, hay versos tan comunes, pero que cada vez que los leemos, Dios tiene algo nuevo para nosotros. La palabra de Dios es viva. Sí, así es. La palabra de Dios es viva y cada vez que la leemos, nos habla y nos da una nueva perspectiva, ¿verdad? Y bueno, yo veía esta nueva perspectiva de Mateo 11, 28 al 30, desde la perspectiva del balance. Dice Rachel, hola Belinda, hola Rachel, ¿cómo estás? Y lo que también me llamaba la atención es el verso 29, dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Y yo, eso sí me llamó mucho la atención porque yo me pongo a meditar. A veces cuando hay un desbalance en nuestra vida, estamos creo que cargando todavía un yugo propio. Un yugo que nosotras mismas nos hemos puesto sobre nuestros hombros, ¿verdad? Y no nos hemos puesto el yugo del Señor. Otra cosa que me impresiona en este verso es que él dice que cuando nos ponemos su yugo, él nos enseña. Él nos enseña, entonces, qué bonito saber que mi día a día, Dios quiere enseñarme cómo vivirlo. Y si hay alguien que nos puede dar la mejor dirección para nuestro día, para nuestro mes, para nuestro año, para nuestra familia, es la voz de Dios. Él nos dice que al ponernos el yugo del yugo y dejar nuestro yugo, vamos a encontrar el descanso. Y yo creo que eso es importante saberlo. Dice Vianney, sin duda Dios habla hoy, amén, así es. Rachel dice, así es, Dios nos enseña. Y es tan hermoso. Así es, Raquel. Que Dios nos enseñe. Y yo creo que esto de encontrar balance es realmente escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y cómo Dios quiere que nosotras estructuremos nuestros días, estructuremos nuestros pensamientos, nuestras metas. Y cuando escuchamos su voz, cuando somos enseñadas por él, realmente encontramos el balance que él da. Y yo les quería compartir cuál es ese balance que Dios da. Y el balance que yo veía que Dios da en este pasaje es descanso, es paz, es saber que estamos haciendo la voluntad de Dios y que nuestros días, nuestros meses, nuestros años tienen éxito porque la carga que llevamos no es pesada. Entonces hallamos el balance que da Dios en este vivir en un descanso con él. Entonces yo quería hoy compartirles tres cosas que podemos, tres maneras de vivir en este balance o en este descanso que Dios da. Dice Yitzel, hay que dejarnos enseñar, prestar atención a las enseñanzas que vivimos día a día. Así es, mucho. Dios usa muchas cosas para enseñarnos. Y si estamos dispuestas a escucharlo, a ver los ejemplos, a veces podemos ver algo en la naturaleza. Y Dios usa eso para hablarnos a nuestra vida. Podemos usar, podemos leer pasajes, ¿verdad? Pasajes de nuestro plan bíblico y ver cómo Dios usa eso para hablar a lo que estamos pasando en este día. Ahí está mi papá. Dice, hola hija, buen mensaje, felicidad. Gracias. Thank you dad, I love you. Bueno, dice Denise, la carga que Dios pone sobre nosotros nos ayuda a llevarla. No la cargamos todos nosotros, él está a nuestro lado ayudándonos a llevarla. Sí, y ahorita vamos a ver de eso. Diana dice, Dios te bendiga. Gracias, Diana. Entonces vamos a entrar a estos tres puntos que les traigo hoy. La primera es, vamos a hablar de tres maneras para vivir en este descanso de Dios, en este balance que Dios da. El primero es ser realista con nuestras expectativas. Esto es muy clave en cuanto a llegar a ese descanso, a ese balance, a ese disfrutar de nuestra vida. Yo creo que a veces no hay descanso en nuestra vida porque hemos sentado unas expectativas muy altas. Y pueden ser cosas muy buenas, ¿verdad? Decimos, este año voy a perder 40 libras. Y a veces realmente sí se puede hacer, pero va a tomar mucho esfuerzo. Y ponemos una expectativa muy alta. Y nosotras mismas, por poner esa expectativa tan alta, nos cansamos. A veces decimos, bueno, el próximo mes trae 28 días y voy a leer 80 capítulos, ¿verdad? Y otra vez nos ponemos una expectativa buena, pero muy alta. Y eso realmente nos frena para poder vivir en un descanso y en un balance que Dios tiene para nosotros. Dice, aquí está Sol, hola Sol, un poco tarde, no hay problema, aquí estamos todavía. Estamos hoy hablando sobre el balance que da Dios. Y hemos descubierto a través de Mateo 11, 28 al 30, que el balance que Dios nos da es su descanso. Y que podamos vivir en este descanso, cuando una, somos realistas con nuestra expectativa. Yo quería darles este ejemplo. No sé cuántos de ustedes ven aquí este, esta es una taza de medir. Traje la más bonita que tenía, ¿verdad? Porque iba a estar en cámara. Pero aquí dice, one cup, dice una taza. Cuando estamos haciendo un pastel o una receta y yo quiero colectar una taza, por decir, de agua o de aceite, yo puedo usar este recipiente. Pero, díganme algo, si esta taza tiene capacidad solo para una taza, ¿podré poner tres tazas de aceite en esta taza de un jalón o de todo a la vez? Díganme. La respuesta es no, ¿verdad? Si esta taza solo tiene, si este recipiente solo tiene capacidad para una taza, yo solo puedo ponerle, ¿cuánto? Una taza de aceite, una taza de harina, una taza de lo que necesite. Entonces, este recipiente tiene, tiene una capacidad. Su capacidad es una taza. Y así nosotras también tenemos una capacidad. Tenemos una capacidad que Dios nos ha dado. Y cuando llegamos a esa capacidad, ya no cabe nada más. Porque si yo trato de poner tres tazas de aceite en esta una taza, ¿qué va a pasar? Todo va a estar en caos, ¿verdad? Tratando de ponerle más de la capacidad que tiene mi taza. Solo va a crear un caos aquí en mi mesa y en mi receta. Entonces, así en nuestra vida tenemos una capacidad. ¿Sabes qué? Te voy a decir un secreto. No podemos dar más del 100. No podemos. No podemos dar más de la capacidad que tenemos. Entonces, necesitamos ser realistas con nuestras expectativas. Si tú sabes, yo te voy a decir en mi caso. Yo sé que cómodamente yo puedo leer un capítulo al día de la Biblia. Entonces, si el mes tiene 28, yo no me puedo poner a leer 80 capítulos. Porque mi capacidad es un capítulo al día. Entonces, así en nuestra vida tenemos que evaluar cuál es nuestro tope. Cuál es nuestra capacidad. Cuánto tiempo realmente tenemos disponible. La meta que estoy poniendo, aunque sea una buena meta, aunque sea una meta espiritual o sea algo bueno para mi vida. ¿Es realista o es tan alta que estoy yo misma tratando y causando un desborde en mi propia capacidad? Entonces, ese fue el punto uno. Hay que ser realista con nuestra expectativa. ¿Por qué? Cuando solo, cuando uso mi capacidad correctamente, ahí yo puedo descansar. Ahí yo puedo hallar un balance, el balance que Dios da. Puedo hallar el descanso. Dice aquí, vamos a ver por qué se me estaban pasando. Martín dice, buen día, señora bendiga a Dios con nosotros. Amén. Martín Blanca dice, qué hermoso es Jesús que nos enseña a llevar su yugo que es de amor. Y él lleva mis cargas, todas las que yo no puedo hacer con mis fuerzas. Así es. Dice Sol, gracias. Yudith dice, saludos, saludos, Yudith. Dice, jase, jase la andara. Creo que a veces se nos olvida quién es nuestro ayudador, creo que es. Y en nuestra humanidad nos cree, creemos que podemos con todo. Sí debemos entregar nuestras cargas al que solo puede hacerlo por nosotras. Bueno, sí, a veces ahí estamos hablando del yugo, ¿verdad? Nos ponemos un yugo sobre nosotros. Les decía yo, oye, yo me pongo mi propio yugo de leer 80 capítulos en el mes. Pero mi capacidad es mucho menos que eso. Y entonces yo me pongo ese yugo. Jesús no me lo puso. Dios no me lo puso. Yo lo puse. Y así en muchas otras áreas de nuestra vida. Nos ponemos un yugo. Tengo que ser de cierta manera, cierta mamá. Tengo que hacer ciertas cosas como esposa. Y nos ponemos un yugo que a veces exhibe la capacidad que tenemos en nuestra vida. Entonces es muy importante tomar en cuenta esa expectativa. Dice Yoli, gracias. Tienes razón. Martín, Dios es algo para siempre. Amén. Bien, vamos a entrar al punto número dos. Hoy estamos hablando sobre el balance que da Dios. Y el balance que Él nos da es su descanso. Y el punto número dos es que tenemos que definir tu balance o tu descanso personal. Miren, esto es muy clave. Yo me daba cuenta. A veces, ¿por qué sentimos cansancio? ¿Por qué sentimos que no estamos teniendo éxito? ¿Por qué me siento desbalanceada? ¿Por qué siento que no hay descanso en mi corazón? Porque tratamos de adoptar el balance de alguien más. Hablando del yugo, veo que alguien más hace algo bueno y me gustaría adoptarlo a mi vida. Pero trato de ponerme el yugo sin redistribuir otras cosas y sin evaluar eso que me gusta que otra persona hace. Realmente, ¿realmente trae descanso a mi vida? ¿Realmente Dios me está pidiendo que adopte eso en esta temporada? O a lo mejor eso le funciona a esa persona, pero a mí me funciona otra cosa. Yo les quería traer una historia porque fue un poco chistosa cuando me sucedió, pero creo que está excelente para este punto de definir nuestro balance personal. Sabes, yo tengo una amiga y durante las navidades yo estaba hablando con ella en un evento donde fui a su iglesia. Y ella me dice, Belinda, en dos semanas voy a irme de fin de semana y voy a ir a hacer una excursión con otra chica. Vamos a escalar unas montañas, vamos a ir a un parque aquí en el estado de Texas y vamos a ir a correr. Mi amiga, ella hace CrossFit, ella está súper delgada, ella está muy en forma. Y entonces a ella le encanta hacer todos estos deportes extremos. Y ella me decía, vamos a ir por dos días, un fin de semana, dos o tres días con esta amiga, nosotras nomás, sin los niños y vamos a ir a hacer todos estos ejercicios. ¿Quieres venir? Y yo dije, wow, es muy bonito, ¿verdad? El andar en la naturaleza y el ejercitarme. Y aunque yo admiro que ella está súper delgada y que ella está en forma, y aunque yo quisiera estar así de delgada, yo evalué y dije, no, le dije yo, no, la verdad no quiero ir. Porque realmente eso no trae descanso a mi vida. El dejar, tener que dejar a mis hijos tres días, saber quién me los puede cuidar, el andar allá excursionando y escalando montañas que nunca he escalado, aunque suena bonito, no traería descanso a mi vida. Y así en nuestra vida, a veces tratamos de adoptar lo que otras personas hacen, el balance que otras personas tienen, que les funcionan a ellos. Pero cuando lo tratamos de adoptar en nuestra vida, eso realmente no trae descanso, eso realmente no me da paz, eso realmente no trae un balance. Entonces, al implementar algún nuevo hábito, al poner esas expectativas, hay que preguntarnos si implementar eso nuevo que quiero implementar realmente me va a traer descanso. Realmente, ¿eso es balance para mí? Entonces, tenemos que definir nuestro balance, nuestro descanso personal. Voy a leer aquí uno de sus comentarios. Dice Victoria, ¿cómo poner límite a las exigencias de otros sin tener culpa? Miren, ahorita vamos a entrar al punto tres, donde vamos a hablar de la culpa. Muy buena pregunta, Victoria. Pero eso tiene que ver con ese yugo, porque sí. Hay a veces que decimos sí, aunque sabemos que la capacidad ya está al máximo. Y decimos sí porque tenemos problemas en decir no. Y nosotros sabemos que va a ser bien difícil poder llevar eso. Y poder poner más de lo que podemos llevar sobre nosotros. Yo quiero entrar al punto tres, donde vamos a hablar de esto, de la culpa. El punto tres es definir tus no negociables. En inglés es non-negotiables. Me encanta decir la palabra. No negociables. Algo que no es negociable. Es algo que está fijo y es algo que es importante. Cuando tú quieres comprar algo, yo a veces pongo venta de garaje, garage sale. Y siempre hay gente que quiere negociar el precio, ¿verdad? Y hay cosas que yo digo, ese precio está fijo, no es negociable. Ya lo puse lo más bajo y si usted no lo quiere pagar, ahí se va a quedar, ¿verdad? Porque no es negociable. En nuestra vida, yo veía, hay cosas que tenemos que definir como nuestros no negociables. Hay cosas que tienen que pasar en el día o en la semana o en el mes para que nosotros tengamos paz y tengamos descanso. Porque una vez que esos no negociables ya se hicieron, ya cumplimos con eso, entonces podemos descansar. Lo que pasa es que, miren, cada temporada, Dios nos lleva por diferentes temporadas. Y en cada temporada tenemos que definir nuestros no negociables. Hay cosas que Dios pone en nuestro corazón y dice, miren, estos son tus no negociables en esta temporada. Esto es lo que quiero que tú hagas. Yo les voy a dar un ejemplo de mi vida. Ahorita, en esta temporada, donde estoy dando escuela, donde tengo este ministerio, donde estoy ayudando en mi iglesia, donde estoy como ama de casa. En esta temporada, yo tengo dos negociables, ¿sabes? Yo soy una persona que me encanta ser productiva. Entonces, mi tendencia es poner 20 cosas en mi lista. 20 cosas, 40 cosas, todo lo que puedo, lo trato de meter. Pero Dios me dijo, ¿cuáles son tus no negociables, Belinda? ¿Qué son esas cosas que tienen que pasar para que tú tengas paz y descanso en tu día? Y en mi día, de todas las cosas que yo pongo, hay dos no negociables. En mi día, yo tengo que leer la Biblia y avanzar con la escuela en casa. Esos solamente son mis no negociables. Entonces, si yo leí mi Biblia y les di escuela en casa a mis hijos, tengo paz y tengo descanso. Ahora, lo que no hice, lo tengo que soltar. Toda mi lista, aunque a lo mejor tenía cinco o seis cosas y no ocurrieron, todo lo que no hice, lo suelto. Porque mis no negociables, mis dos no negociables, pasaron. Entonces, tengo que estar contenta con lo que logré. Si la capacidad del día solo me dio para hacer esos dos negociables, tengo que estar contenta. Tengo que soltar esa culpabilidad, porque eso es lo que pasa. Que decimos, bueno, sí tuve tiempo para esto, pero no hice aquello, ¿verdad? Y estamos dándole, en México decimos machucando y machucando y otra vez procesando. Ay, pero no la ve, ¿verdad? Ay, es que no fui a ser mandado, no sé, no sé qué sea, ¿verdad? Ponle ahí el renglón que tú quieras. Y esos, pero realmente esas cosas son negociables. Por eso es tan importante definir las cosas que no se negocian, las cosas que realmente tú dices, mínimo. Si mínimo llego a cumplir mis no negociables, pronuncio que este día fue de éxito. Tengo descanso y tengo paz. Entonces, yo te voy a decir en mi vida, a veces yo leo mi Biblia y avanzamos en la escuela en casa, pero no tuve tiempo de hacer de cenar. Entonces, tengo que ir a comprar algo porque no me dio tiempo de hacer de cenar. Y tengo que soltarlo. No puedo estar, ay, ¿por qué no hice de cenar? ¿Por qué no me preparé bien? ¿Por qué no usé mi tiempo correctamente? Mis no negociables pasaron y pronuncio paz y descanso sobre mi día. Allí dejamos estos tres puntos. Hoy estuvimos hablando de el balance que da Dios. Y el balance que da Dios, de acuerdo a Mateo 11, 28 al 30, es su descanso. Y el primer punto fue que debemos ser realistas con nuestra expectativa. El dos fue que debemos de definir nuestro balance personal. Y no tanto adoptar el balance de alguien más, sino definir lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo. Y el tres fue definir tus no negociables. ¿Qué son esas cosas que tienen que pasar? Y cuando pasen, tú puedes pronunciar tu día como un día provechoso, como un día con éxito. Y quiero terminar leyendo Mateo 11, 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, no el de la otra persona, ¿verdad? Déjenme enseñarles. Pregunta, pregúntale al Señor. Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso, muy importante, para el alma. No balance. Van a encontrar descanso. Van a encontrar que vas a poder llegar al fin del día y decir, ¡Oh, qué día tan hermoso me dio Dios! Pude llegar, pude hacer mis no negociables y descanso en el Señor. Ah, descanso para el alma, dice. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Así que vamos a reflexionar en estas tres preguntas. Estas son preguntas para que tú reflexiones con el Señor. En tu tiempo a solas, no me las contestes aquí, solo te las dejo. ¿Cómo está tu carga? ¿Está liviana? ¿Estás dejándote enseñar por Dios? Si tienes preguntas, si no sabes cuáles son tus no negociables, si realmente no sabes cómo estructurar tu día, vamos a ser enseñadas por Dios. Y la última pregunta es, ¿hay descanso en tu alma? Cuando llega al final del día, puedes decir, gracias Señor. A lo mejor no llegué a todo lo que estaba en mi lista, pero descanso en ti. Esas son nuestras preguntas de reflexión el día de hoy. Hoy estuvimos hablando del balance que da Dios. Y el balance que Él da es el descanso. El descansar en Él. El tener paz. Yo quiero terminar este tiempo orando. Y voy a usar el pasaje de Mateo 11 para orar. Si estás de acuerdo, bueno, allí mientras oro, te pido que pongas un amén o pongas un corazoncito o pongas unas manos para orar. Pero vamos a orar. Porque yo creo que Dios desea que podamos vivir en este balance que Él da, que es su descanso. Señor, te damos gracias por lo que tu palabra nos dice en Mateo 11, 28 al 30. Señor, venimos a ti hoy porque hay áreas en nuestras vidas donde estamos cansadas, donde tenemos cargas pesadas y estamos deseosas, Señor, de descansar. Padre, hoy ponemos nuestro yugo al lado. Nos quitamos expectativas, nos quitamos responsabilidades que hemos adoptado que no nos pertenecen. Y nos ponemos tu yugo. Nos dejamos enseñar, Señor, por tu tierno corazón que quiere susurrar en nuestro oído lo que el balance y lo que el descanso es para nosotros. Señor, queremos disfrutar del descanso en nuestra alma. Porque sabemos que tu yugo es fácil de llevar y tu carga es liviana. Padre, recibimos esta palabra en este día. Señor, nos despojamos de toda carga, nos despojamos, Señor, de toda cosa que está impidiéndonos correr la carrera que tú nos has llamado a correr el día de hoy. Nos levantamos, Señor, como una generación de mujeres que puede vivir en tu balance, en tu descanso. Diciendo al final del día, Dios me ayudó, llegué a cumplir lo que tú me has asignado para hoy y lo demás lo suelto. Recibo tu paz. Recibo tu descanso. Recibo tu renuevo. En ti, Señor, nos apoyamos. Padre, habla. Empezando el día de hoy, habla a cada corazón y a cada alma que está escuchando este mensaje. Padre, preséntanos los no negociables que tú nos pides hacer en este tiempo. Que tu voz sea clara y que podamos escuchar lo que tú nos dices a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me encanta poder orar usando la palabra y poder declarar lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida. Hoy, ese fue nuestro tema. El balance que da Dios. Y el balance que Él da es su descanso. Como siempre, les recuerdo que hay mucho más de estos temas en el blog